El candidato del PRI El candidato del 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 Muy buenas noches. Hoy toca a la ciudadanía tomar las decisiones y ya lo han hecho. Gracias a todos los mexicanos que participaron en esta jornada electoral. Este ha sido sin duda el mayor reto de mi vida, uno en el que puse todo mi empeño, convicciones, valores, capacidades y corazón. Siempre he defendido la ley y las instituciones. Creo en la democracia y en ese marco con responsabilidad reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. Bueno, habremos de esperar los resultados finales del Instituto Nacional Electoral. Estaremos siguiendo muy de cerca las elecciones para diputados, senadores, presidentes municipales, diputados locales y gobernadores. Pero por la información que ha venido haciéndose pública, la coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la presidencia de la República. En este momento habrá de reconocer que, de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos.